Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos primero por las personas que no tenéis una relación sentimental. Vamos a ver tema, primeramente, economía y trabajo, después parte sentimental. Estás en una situación que no te está beneficiando, es como que tienes que dejar atrás esa situación y te dicen que luches por la igualdad y luches por la justicia. Puede que contigo no se esté actuando bien dentro de ese puesto de trabajo. También comentar que esto es algo general, no puede aplicar a todo el mundo. No estamos haciendo nada individual, es algo muy general. Si resuena algo contigo bien, si no, déjalo ir. Bueno, pues estás en un puesto de trabajo como en desventaja con otros compañeros tuyos o estás haciendo un trabajo igual a otras personas y a ti se te paga por debajo de lo que se está pagando a otras personas. O sea, te están diciendo lucha por la justicia, por lo que sea justo para ti. Si crees que algo no está resultando justo, no están actuando justamente contigo, lucha por esos derechos, lucha por eso, no te rindas. Porque al final tú vas a salir triunfante, porque siempre triunfa la justicia en todas partes. Tarde o temprano a cada uno se le da lo suyo y nada de lo que es tuyo puede ser arrebatado. Bueno, te están diciendo también que existe un modo mejor de hacer las cosas, que hagas una pausa para la reflexión. Que reflexiones un poco de los acontecimientos que están girando en torno a tu vida, en torno a tu trabajo, tu profesión. Y que te atrevas a hacer cosas diferentes también. Empiezas a ver algunos cambios, muchos ya los tenéis que haber estado empezando a ver esos cambios. Porque nada permanece estático, todo está en movimiento. Va a depender de nosotros que esos cambios se produzcan a nuestros ojos, que sean reales o que esos cambios pasen de largo. Pero nosotros tenemos la capacidad para hacer que esos cambios se hagan realidad. Algunos vais a ser como reconocidos por vuestro trabajo, por vuestra labor, por algún proyecto que habéis empezado. Y eso ha sido exitoso, ha sido un trabajo con éxito, con buenos resultados para la empresa. Entonces, va a haber como un reconocimiento, un premio, un aumento de sueldo o un ascenso o algo de eso. Tienes que vencer tus limitaciones, tus miedos. Te dicen que te guíes un poquito por la intuición. Y va a haber oportunidades. Las personas ahora mismo que no tenéis un trabajo fijo, que no tenéis unos ingresos fijos, llega el trabajo, llega un trabajo. Y además, ese trabajo te va a dar la oportunidad de hacer cosas diferentes y extraordinarias. Y eso también, de alguna forma, te vas a quedar asombrado o asombrada. Quería comentaros que, para todas las personas que en estos momentos estáis atravesando una situación complicada, que no encontráis la salida, o para todas las personas que estéis atravesando por un problema y no sabéis encontrarle la solución, yo hago consultas de santería. Aquí en pantalla os aparece mi número de WhatsApp. Para todas aquellas personas que queráis hacer una consulta de santería, consultar al santo qué es lo que está pasando y qué es lo que está por venir, pues os podéis comunicar conmigo. Yo también hago trabajos de apertura de caminos en el tema de salud, en el tema económico, en el tema de amor, en el tema de trabajo. Así que ahí tenéis mi contacto. Ahora vamos a ver parte sentimental. Seguimos con las personas que no están en una relación de pareja. ¿Vale? Llega, llega, llega esa conexión romántica, llega y llega, llega es inmediata esta conexión. Puede que tú ya estés hablando o conociendo o sea los principios de una comunicación con alguna persona. Aunque tú estés pensando que llevas mucho tiempo sola, mucho tiempo solo y que no va a llegar esa persona. Pero también depende de la actitud de tus pensamientos. Si tú estás anclado en esos pensamientos de soledad que nunca va a llegar nadie, eso es lo que el universo, es lo que Dios, digamos que va a tener ahí. O sea, en lo que tú confías es lo que vas a manifestar en tu vida. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con lo que pensamos. ¿Vale? Bien, los cambios vienen muy rápidos y además es alguien que llega a tu vida y con muchas ganas de crear un hogar, de crear una familia y de tener una relación sentimental. Esta persona llega para quedarse. No es un pasatiempo. ¿Vale? Seguimos. Seguimos. Seguimos ahora con las personas que están en una relación sentimental. Primero vemos tema economía, trabajo, nuevas amistades. Te vas a rodear de nuevas relaciones, también relaciones profesionales, nuevas amistades en el mundo laboral, nuevos compañeros de trabajo. Por lo tanto, indica que va a haber cambios en tu trabajo, en tu profesión. Tienes que afrontar los miedos, tienes muchos miedos, tienes dudas en cuanto a si va a cambiar un poco tu situación económico-laboral. Los cambios vienen como despacito. No son cambios de la noche a la mañana. Hay cambios, hay cambios en la situación laboral para algunos, cambios sobre todo que hay que cambiar de ciudad para ese nuevo trabajo que va a llegar. Ese nuevo trabajo te va a reportar económicamente beneficios, pero no es un trabajo que esté, digamos, donde tú resides habitualmente. Es un trabajo que se encuentra lejos de donde tú estás, en otra ciudad, en otro país, pero ese trabajo te va a reportar bastante ganancia. Muchos vais a estar invirtiendo en bolsa. Precaución para según y qué inversiones. Va a haber oportunidades, se te van a presentar, te van a hablar de oportunidades, de productos, de cosas para que inviertas también. Y para algunos va a haber, digamos, unos beneficios extraordinarios. Para algunos, depende de qué producto sea la inversión. Desde luego, en productos digitales no viene la inversión por ahí. Y otras oportunidades van a estar llegando. Hay una mejora en la economía. Hay avances, hay avances en la economía, pero poquito a poco, poquito a poco. Ahora vamos a ver tema sentimental. Seguimos con las personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, vamos a ver. Te sientes como sola, como solo, como un poco... Sientes la soledad, tienes apatía, tienes desencanto en esta relación o por cosas que rodean a la relación que te crean ese malestar. Tu pareja especial tiene sentimientos hacia ti, tiene bastantes sentimientos. Hay amor, hay amor. Pero tú tienes demasiadas obligaciones, demasiadas cargas, demasiada responsabilidad, demasiada responsabilidad. Esto te supone un exceso de carga, un exceso de estrés, un exceso de todo, de cansancio, de apatía, de aburrimiento. Pero hay, digamos que hay amor por parte de los dos. Hay amor, hay amor. Tú hace poco que te has desencantado por algo, por alguna situación que ha ocurrido dentro del entorno de pareja, el entorno de familia, el entorno del hogar. Tú te has desencantado, te has desilusionado por algún acontecimiento que ha ocurrido. Tu pareja también está con un poquito como sus cosas un poquito patas arriba, ¿no? Como que tiene que poner un poquito de orden en alguna situación que está atravesando o puede que económicamente esté teniendo problemas. Y eso también siempre repercute en la pareja. De momento no va a haber cambios en esta relación. La situación que se está atravesando, pues no es una situación, no es de los mejores momentos en la pareja, pero no va a haber cambios. No va a haber cambios. Va a haber una continuidad más o menos como está surgiendo hasta ahora. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo toda mi paz.